Messi solicita al Barça la carta de libertad para fichar por otro club y el Barça da por perdido a Messi. El dilema del club es ahora buscar una solución pactada, no quieren llevar el caso a los tribunales pero consideran que debe ser el mayor traspaso de la entidad. Y es que la junta directiva del club asume que no puede retener contra su voluntad a Leo Messi pero no quiere que se vaya libre sin ingresar dinero en la caja fulgrana. En la tarde del martes saltó la bomba, el capitán del Barcelona envió un burofax al club catalán en el que le solicitaba que se le concediera la carta de libertad para poder firmar por otro club. Messi alegó la cláusula que tiene en su contrato y que le permitiría irse libre antes del pasado 10 de junio. Sin embargo, como el internacional argentino no la ejecutó antes de esa fecha, el Barça lo dio automáticamente por renovado una temporada más y su cláusula de restricción pasó a ser de 700 millones de euros. La respuesta del club no se hizo esperar y en horas el astro argentino recibía contestación, otro burofax de vuelta, en el que se le pide que se retire en el Barça. En esta respuesta, el Barcelona propone al jugador que lidere con fuerzas e ilusiones el nuevo proyecto deportivo y que finalice su carrera en el Camp Nou. Una respuesta inmediata también fue la de Manifest Blaugrana. Anunció su intención de presentar una moción de censura contra la junta directiva de Josep María Bartomeu si no reconduce la situación de Messi. ¿Pero qué le pasa a Messi desde y cuándo piensa en abandonar al club? El delantero ya le habría reconocido este jueves a Ronald Koeman, nuevo técnico del conjunto azulgrana que se ve más fuera que dentro del club la próxima temporada. Messi interrumpió sus vacaciones para tratar con el técnico su continuidad y reconocerle que tras el nuevo fracaso europeo y cerrar el curso sin ganar ningún título, se ve más fuera que dentro. Once días después de que el Barcelona sufriera la humillación más importante de su historia europea al caer ante el Bayern de Múnich por 8 a 2 en los cuartos de final de la Champions, Hugo Fumata Messi, el argentino, movió ficha y anunció al club catalán su intención de cambiar de aires. Messi, de 33 años, lleva jugando en el primer equipo del Barça desde la temporada 2004-2005 y un total de 20 años en la institución. Un Barça que hoy se queda desquebrajado. ¡Gracias!